El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabecharte, informó este lunes 17 de enero en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19 y que tiene molestias leves. Mauricio Tabe estuvo presente en la conferencia de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, acompañado por el alcalde en Benito Juárez, Santiago Toboada, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, Gerardo Quijano de Magdalena Contreras, Lía Limón de Álvaro Obregón, Sandra Cuevas de Cuauhtémoc y Margarita Saldaña de Azcapotzalco. Más tarde en redes sociales, el alcalde de Miguel Hidalgo informó que se aisló en casa tras haberse contagiado, pero que seguirá trabajando con todas las áreas de su administración, pero de manera virtual. Les informo que hace unos minutos di positivo a la prueba de COVID-19. Afortunadamente, solo tengo molestias leves. Ya estoy aislado en casa y seguiré trabajando con todas las áreas de manera virtual. El virus sigue entre nosotros, hay que cuidarse, escribió en su cuenta de Twitter.